Hoy les voy a compartir una receta demasiado criolla que es arroz con pollo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Salome Cocina. Hoy les traigo una receta súper criolla, súper caserita como les gusta a ustedes. Vamos a hacer un arroz con pollo, un arroz con pollo tradicional, ese que tiene sabor a ahogar. Así que sin más, nos vamos ya a la preparación. Para iniciar, lo primero que debemos de hacer es cortar nuestros vegetales. Por acá les voy a mostrar cómo se corta una cebollita súper rápido. La dividimos en dos partes, retiramos los extremos y quitamos la primera capa de la cebolla. La pelamos y acá tenemos nuestra media cebolla lista para picar. Hacemos unos cortes verticales y unos cortes horizontales. Y luego cortamos en cuadritos brunoise. Con ayuda de nuestros dedos, marcamos con el cuchillo para no cortarnos. Cuando quede ya el resto, lo hacemos así más rapidito. Ya tenemos lista nuestra cebolla. Vamos a empezar con el arroz. En una pailita la colocamos a calentar. Cuando la olla toma temperatura, agregamos aproximadamente una cucharada y media de aceite. Vamos a utilizar la mitad del ajo. Y una tercera parte de la cebolla. Sofreímos. Cuando la cebolla cristaliza levemente, es momento ideal de agregar nuestro arroz. Estamos haciendo un arroz básico. Así que ya saben que pueden hacer esta preparación. Me gusta tosar un poco los granos de arroz para que queden más sueltecitos. Voy a agregarle una pizca de sal. Cuando vemos que nuestro arroz está ligeramente seco y se ve un poco más blanco, es momento ideal de agregar el agua. A mí me gusta utilizar agua tibia. Revolvemos. Cuando rompa el borde, como se ven allí, vamos a bajar la temperatura. Cocinar tapado. Mientras se hace el arroz, voy a empezar con la preparación del pollo. Recalentamos otra sartén y agregamos el resto del aceite. Sofreír la cebolla, el ajo. Y cuando la cebolla y el ajo cristalicen, agregamos el pollo. En esta ocasión yo estoy utilizando medio pollo y esta es una receta para seis personas. Pero pueden utilizar pechuga de pollo o filé de pollo. Lo cortan en cubos. Esta es una receta muy rendidora que aquí se utiliza mucho para celebrar. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Que cada pieza de pollo se dore. Entonces lo voy a freír con su propio jugo. Voy a cocinar tapado. Vamos a ver cómo va nuestro pollito. Miren cómo ya se está cocinando. Vamos a revolverlo. Lo que queremos es lograr ese color doradito. Ya huele increíble. Vamos a colocarle un poquito de sal al pollo. Vamos a dejar que agarre más colorcito. Tenemos que estar muy pendientes del pollito porque queremos dejarlo dorado pero que no se vaya a pasar. Miren ya cómo está tomando un color doradito. Vamos a dejarlo otro ratico más. Vamos a ver cómo va nuestro arroz. Miren cómo se ve. Vamos a apagarlo porque ya esto está. Y lo voy a dejar abierto para que se refresque un poco. El arroz con pollo queda más rico si el arroz está frío. Pero como normalmente cocinamos así como apuraditos. Yo lo estoy haciendo en este momento como normalmente lo hago para que vean que igual queda delicioso. Si ustedes tienen la oportunidad, hacen el arroz con anterioridad. Vamos a ver cómo va nuestro pollito. Guau, miren qué color tan bello tiene. Ya está listo para agregarlo con los otros ingredientes. Normalmente yo utilizo la zanahoria cuando cocino el arroz, pero en esta ocasión se me olvidó. Así que la voy a hacer con el pollo y no pasa nada. Igual se va a cocinar. Así que vamos a colocar la zanahoria. Colocar el pimentón. Sufreír la salchicha. Guau, los olores son increíbles. Voy a agregar el ají. Voy a alimentar con un poco de sal. Paprika. Mostaza. Un tilín de salsa de soya. Revolvemos todo. Guau, miren esos colores. Le voy a bajar toda la temperatura al pollo. Porque lo que quiero es que estos sabores se combinen y se unan. Vamos a ver cómo va esto por acá. Guau, está increíble. Ya nuestro guis está listo para mezclarse con el resto de los ingredientes. Agregamos el maíz. El maíz es opcional. A mí me gusta agregarlo porque le agrega ese toquecito dulce cuando nos estamos comiendo el arroz con pollo. Pero también pueden utilizar guisantes. Guisantes tiernos. El cebollín. Ese yo lo tenía congelado. Por eso se ve así, pero igual queda rico. Molemos pimienta. Y vamos mezclando de a poco con el arroz. Miren cómo queda de sueltecito nuestro arroz. Si usted no sabe hacer arroz, le recomiendo que utilice un arroz de buena calidad. Grano seleccionado. O arroz tipo vaporizado. Voy a agregar esta cantidad. Y voy a revolver. Guau, mire este color. Y el olor es increíble. La verdad esta olla es un poco pequeña, pero sí lo podemos hacer. Terminamos con todo el arroz. Y llegó la parte más importante. Vamos a probar nuestro arroz con pollo. Está increíble. Ya está listo para servirse. Esta belleza. De verdad, espero que lo puedan preparar. Y cualquier inquietud, déjenmela en la cajita de abajo. Que con gusto estaréis respondiendo todas sus dudas. Me pueden dejar ideas para próximas recetas. Y si les gustó el video, denle like y compártanlo. Suscríbanse a mi canal para próximas recetas. Buen provecho. Nos vemos.